Ha logrado salir del asedio, talleres, lo cual también es importante, hace varios minutos que Instituto ya no tiene la misma velocidad, el mismo pressing que tenía hace unos minutos, eso es bueno cuando se viene atacando ahora por el sector derecho, cuando gana bien Gustavo Fernández y pasa, pasa, Fernández tiene la marca de cejas encima, mirá, son David y Goliat, se viene Fernández, ahora viene el cambio de frente, venía para Zapata, le viene bajando bien para Torres y viene cortando bien, bien por Marín, aparece Agustino, hay la pelota que viene para Damiani, se viene sobre el sector derecho, ya le pasó bien Zapata, la pelota que va a rebotar en Mateo Martinelli, y se viene Instituto por el sector derecho con Martín Zapata, te escucho Rubén, ah, como se nos fue el subió el decón, ya anuncia en la última jugada, que no la tocó de primera, que no la largó rápido, la perdió y se la recuperó la Tortuga Fernández, la carita, y se lo en el centro, te soco el cabezazo, GOOOOOOOL, 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 G Tyrion, GOOOOOOOL, GOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GAAAA premierió como centro delantero, donde tiene que estar, cerquita del área, cerquita del punto penal, para meter un cabezazo bárbaro de pique del suelo imposible para Cribelli, se pone en ventaja, la gloria era más, era mejor, era superior, con justicia, la Tortuga Gustavo Fernández Instituto 1 Talleres 0 Más allá que Gustavo Fernández por ahí, sea polifuncional que juega en la mitad o que juega hacia adelante fue el baluarte en este partido armó jugadas importantes y esta vez, un centro como lo veníamos observando en varios tramos del encuentro gracias a los centros, a los saques con las bandas, llegan los goles o llegan las jugadas importantes, en este caso llegó el gol, gracias a una de las figuras de la gloria, que es la Tortuga Gustavo Fernández tenemos dos minutos cuando ya hizo el tiro de esquina a Rigol se viene devolviendo en el primer palo, aparece Mateo Martinelli buscando la réplica, ya aplicó también Marín se viene por el sector izquierdo, el negro Marín, lo tiene el bate Aranda se viene Ceja también, la pelota que viene para el peticito Víctor Ceja, viene cortando Barzotini pasó Marín, se viene tensión buscando Talleres la réplica, viene cortando, viene Neta Barzotini recupera Zapata y sale Instituto ahora son tres los jugadores, en este caso que rodearon al jugador Marín se viene por esta con Gustavo Fernández cae resónico, se viene el centro y está al cabezazo, viene el gol 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 ¡Goooooooon! ¡Goooooooon! ¡Deeeeeetaaaaaaalleeeeees! Mateo Martinelli le dio de tiro libre Lo puso al palo el esquema Y el primer palo Y que raro que nada tuvo que hacer Estaba tapado por la barrera Y lo empata Talleres Perdía 2 a 0 Y en un minuto empata el matador Mateo Martínez Instituto 2 Talleres 2 Parece que anímicamente Le cayó mal el gol del descuento Al conjunto del instituto Es por eso que una chance más clara Como lo que fue este tiro libre de Martínez Le da Talleres el empate 2 a 2 y pensado al principio Por todo lo que se vivió En contra del conjunto de Azul Festeja la gente, festeja el público matador Es por eso que Talleres dan 2 a 2 frente al instituto Lo que fue más perseverante En este segundo tiempo Martínez para convertirse en héroes Y lo convierte Va a ser victoria de Talleres Acaba de atajar el final a Torres Va Crivelli, va Crivelli, va Crivelli ¡Tal! ¡VAL! 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 ! ¡Talveres! Federico Crivelli Se pone el pulso de Héroe Se pone el pulso de Héroe Crivelli Le da la victoria a Talveres Desde los dos pasos Ejecutó hacia el gol Habiendo atacado el penal Previo a su gol Le da la victoria Y el punto bonus Un final increíble Porque hasta hace un ratito No más Instituto ganaba 2 a 0 el partido Y con dos pelotas paradas El matador lo empató Forzó los penales Y como parecía que estaba en desventaja Que se venía el punto bonus para la gloria Crivelli puso las manos Le atajó el penal a Torresi Convirtió en definitivo Y le da el punto bonus a Talveres Federico Crivelli El héroe de la tarde Ha ganado a Talveres En la definición por Talveres Y se queda con el punto bonus